Realiza el pago de servicios públicos desde la comodidad de tu casa, desde tu computadora o tablet a través de Atlántida Online. Solo debes seguir estos pasos. Ingresa a www.bancatlan.hn en la sección de Atlántida Online, Banca de Personas. Ingresa con tu usuario de Atlántida Online y contraseña. Luego, presionas el botón Iniciar sesión. En la sección de Acceso Rápido, selecciona el ícono Pago de Servicios o también puedes ingresar en el menú seleccionando la opción Pagos. Luego, el ícono de Pago de Servicios. Buscamos la opción Servicios Públicos. En este caso, realizaremos el pago de la energía eléctrica. También puedes utilizar el buscador rápido colocando la palabra clave del servicio. En este caso, sería Energía ON. En Cuenta de Origen, selecciona la cuenta o tarjeta de crédito a utilizar. Puedes agregar una nota para llevar un mejor control en tus finanzas. Ingresa el número de clave y presiona Continuar. Si guardaste un pago como favorito, tendrás la opción de ejecutarla desde la sección Favorito ubicada en el lado derecho de la pantalla. Revisa que toda la información esté correcta. Puedes presionar Volver para editar los datos. Y si todo está correcto, presiona Ejecutar. Te solicitará ingresar el token para completar la transacción. ¡Listo! Así de fácil, realizaste un pago de Servicios Públicos desde Atlántida Online. En la parte superior derecha, tienes la opción de imprimir o descargar el comprobante de pago. También tienes la opción de guardarlo como favorito. O puedes realizar otro pago. Si no, presiona Finalizar. Digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa.